Hola, sean bienvenidos a Bodega Ventana Express 30. Yo soy Nelson Paredes y hoy nos encontramos en la Plaza La Trucha, acá al lado del Parque Jardín Acuario, frente al Centro Comercial Las Tapias. Esta plaza fue fundada en octubre del 2011. Vamos a ir a recorrer el Parque Jardín Acuario que se encuentra aquí al lado de esta plaza y vamos a estar viendo sus instalaciones, a ver qué tipo de especies de peces tienen allí. Y así que acompáñame en este recorrido por el Parque Jardín Acuario. Gracias por ver el video. 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 Ya comenzamos el recorrido por el Parque Jardín Acuario, acá de la ciudad de Mérida. Solamente hay peces autóctono de los Andes y de agua dulce, nada de agua salada. Así que, adelante. Gracias por ver el video. 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 En el Parque Jardín Acuario de Mérida no hay especies de agua salada. solamente ríos de agua salada, solamente ríos de agua dulce de acá de la región andina y las tortugas. Continuamos con el Parque Jardín Acuario de Mérida. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.